buenos días buenas tardes buenas noches están todos por ahí mi nombre es rami god este es mi canal y en este canal me gusta hablar bastante de cine estamos en 2024 y tengo para contarles para narrarles un poco de que me parece una nueva película de este año que me parece se va a meter en las listas de mucha gente en diciembre le estoy hablando de substance o la sustancia una película de este año que me sorprendió muchísimo ya lo voy a analizar acá vamos a abrir un poquito con esto vamos a cargar la imagen y vamos a arrancar un poco sin spoilers y después voy a meter con spoiler porque la película tiene una cantidad de cosas esta película no podemos acusarle que no pase nada primero de substance la sustancia es una película de horror corporal pero si tiene también mucho de drama tiene también una bajada de línea en sí tiene hable un poco de tiene contenido social en sí podemos decirlo también tiene como directora ahí les voy a contar exactamente es coralie farguet es una directora francesa su segundo filme largometraje que realiza esta directora el primero se llama revenge no la he podido ver y tiene como protagonistas a dos actores bien de los 90 finales de los 80 comienzo de los 90 que eran los los de los más lindos de aquel momento que era demi moore la señora demi moore ex pareja de bruce willis tiene a dennis quaid que una figura también desde el final de los 80 comienzo de los 90 y tiene una de las estrellas de más futuro me parece en la industria y creo que después de esto va a ser la van a elevar al nivel de zendaya al nivel de sydney suini al nivel de esta gente que es margaret cualey estos tres estos tres artistas tres actores son son los protagonistas principales de esta película más que nada las dos chicas porque es una película que habla mucho de la femineidad de los estándares de belleza al un poco de el arte de cómo nos deforma la nuestra propia percepción de lo que somos la imagen del otro como el otro nos reflejamos en el otro la competencia entre mujeres la competencia entre el ser humano por ser joven la eterna juventud forever young forever young como decía al pavril esto habla un poco de la película para arrancar un poco así cine spoiler de qué de qué es lo que habla por ejemplo qué imágenes puse acá ahí a la izquierda ven a david cronenberg canadiense uno de los mejores directores de la historia del cine uno de mis directores favoritos que fue el encargado de llevar todo adelante este horror corporal pero con drama mezclando mucho con el drama de ahí viene justamente la remake de the fly la mosca o dead ringers o podemos hablar de otras películas videodrome también scanners más que nada esta película de substance es un homenaje esta directora francesa ha homenajeado directamente a cronenberg porque es una de las películas más increíbles en cuanto a este horror corporal que le estaba diciendo recién lo más gracioso de todo esto es que cronenberg continúa filmando incluso sus hijos también realizan películas y no lograron el nivel que logra esta película del 2024 bien después como les conté tenemos a debi moore una actriz que durante mucho tiempo viene en la industria trabajando hace un tiempo yo no la veía ningún rol importante en los 90 estuvo a tope eran las actrices mejor pagadas de Hollywood eran las bellezas más impactantes de aquel momento trabajó con los directores más importantes de aquel tiempo trabajó con las estrellas más grandes como Tom Cruise después se enganchó con Bruce Willis después está con Ashton Kutcher ¿cuál es de todas estas historias? pero ya después medio que se difundió por ahí y ahí vuelve y ahí aparece esta Demi Moore que es la protagonista principal vamos a decir así después está Margaret Quarley pero la protagonista principal es ella que es una actriz ya veterana que tiene un programa de gimnasia como pasa a algunos actores o actrices más que nada de los 80 que en los 90 se reformularon como o modelos que se reformularon como conductores de televisión de soap opera conductores de estos talk shows como acá sería More Kazan bueno, ya sabrán la historia de acá bueno entonces esta actriz este personaje que lleva adelante Demi Moore es una actriz que ya está en su vejez y ella misma el problema de esto es la auto percepción de ella ella que es una mujer adulta que no está mal tampoco pues Demi Moore se ve ya vieja y la propia industria donde trabaja ya que acá en la industria de Hollywood de la televisión ya está como corriendo un poco de lado se siente que ya está como desplazada ahí está Dennis Quaid Dennis Quaid es como el productor un productor es como un simil tycoon de una empresa televisiva de un productor más que nada que ya como la ve como una mujer viejita bueno vamos a buscar una chica joven y entonces ella misma la propia Demi Moore su personaje ya empieza como a sentirse en desventaje dice ¿qué hago? ¿qué hago? me van a correr del lugar me siento vieja me siento fea tengo arrugas tengo todo ¿qué hago? y de la nada recurre aparece de la nada un anuncio televisivo sobre la sustancia así se llama así se llama the substance que le permite al usuario vivir por un tiempo una vida diferente una experiencia de vida nueva entonces ella va recurre a esto conoce llega a tomar esto que es como una cajita que le dan en un lugar clandestino una cajita y esa cajita viene con unas inyecciones David Moore se inyecta viene con unas indicaciones muy claras en el paquete dice bueno siempre vas a ser vos es tu mensaje grande claro que tiene la película pase lo que pase siempre sos vos y esto esta inyección que se coloca genera un nuevo ser así se lo tengo que decir genera una nueva persona dentro de ella que sale dentro de ella y es Margaret Cualey ya le voy a contar más detalles aparte con spoilers pero de esto trata la película y obviamente al poco tiempo vemos que Margaret Cualey que es un personaje que se hace ya denomina Sue o de Susan sería o Sue Sue es lo que todo lo que quiere ser David Moore chica joven todo firme todo levantado atrae a los hombres atrae a todo el mundo la gente la mira así uy que buena que está eso es lo que genera Margaret Cualey simboliza un poco la estrella joven después de lo que conté recién lo que pasa mucho con Sidney Swing los sex symbol de esta época lo que pasaba en esa época también Demi Moore te hablo un poco por eso digo esta película cruza mucho rompe mucho la cuarta pared en el sentido que te hablo mucho de la vida de ella como actriz porque yo no sé bien a qué llevó a Demi Moore a tomar este papel ya le voy a contar más cosas sobre qué me pareció la película es fascinante la peli ya le estoy dando cuenta me quedé fascinado con la película entonces rompe la cuarta pared porque esta peli habla un poco también de la carrera de ella porque ella arrancó siendo la chica linda de Hollywood en la época donde estaba Johnny Depp Winona Ryder ¿se acuerdan? apareció toda esta gente Tom Cruise estaba Patrick Swayze que ella justamente fue coestrella en Ghost que fue una mega estrella después de esa película después trabajó con Ridley Scott después se rapó la cabeza después hizo striptease ¿se acuerdan? salió en la etapa Vanity Fair desnuda embarazada de su primer hijo tiene un montón de historias esta Demi Moore y esta película en sí refleja un poco lo que es la vida de una actriz que ya está pasando los 60 con las actrices nuevas que hay ahora y esta competencia y habla mucho de esto la peli pero también te habla mucho no se encierra solamente en el género femenino si una película tiene un contenido feminista en sí pero son esas películas que están tan bien hechas tan bien contactivo que habla a todo el mundo en una película te podés representar acá el ageism le dicen en inglés que es esta forma de tratar a la gente grande a la gente ya está mayor para un lugar vos por ejemplo vos querés trabajar querés jugar al fútbol profesionalmente no si vos jugás sos mujer o hombre querés jugar al fútbol y por ahí si vos querés inscribirte en un club a los 40 y tantos años no te van a notar porque están buscando gente joven porque están buscando gente joven para que venda para que podés revenderlo para que podés vender al exterior ya vos tenés 45 años 48 ya no tenés valor de reventa entonces estas pelis te hablan de este tema también te hablan de esto del ageísmo que triunfa en Hollywood porque esto es lo que se habla mucho de estas actrices que no se ven mal para nada aunque Demi Moore tiene sus años pero hay un montón de actrices que podemos hablar que son no sé de Kat Blanchett hasta Charlize Theron que son actrices que ya están pasando los 50 no se ven mal pero ya le están dando roles de abuela de madre ya no pueden hacer roles de una chica joven por más que se vean bien son mujeres no tienen edad alguna se entiende un poco el tema de esto habla la película yo les quiero contar esto de entrada para que se den cuenta de que va la peli porque la película toca un montón de cosas y tiene una cantidad de giros al final y es grotesca es una película grotesca pero grotesca en el sentido que es fascinante te fascina lo bien que está hecho visualmente tiene unos efectos visuales una mezcla de efectos prácticos con CGI que son increíbles increíbles como está hecho es body horror es una película que va a causar un poco de repeluzo un poco de impresión si son un poco impresionables ay no me da asquito la sangre no la vas a querer ver la película te va a dar asquito y dice ay si estoy comiendo no puedo ver esta película sacó dice la gente a mi no me pasa a mi yo veo como esto estaba comiendo papas fritas estaba comiendo una milanesa una milanga con papas fritas y decían que bueno que está esta peli bueno hay gente que le da asquito esto bueno yo les aviso tiene muchas cosas esto es el mejor homenaje que le pudieron hacer la carrera de David Cronenberg parece una película dirigida por él en los 80 es lo más cercano que yo recuerdo haber visto a The Fly que es una de las mejores películas de la historia del cine la remake de David Cronenberg esto es lo más cercano que he visto es increíble la película visualmente las actuaciones son tremendas Demi Moore debe ser la mejor actuación de su vida está en esta película es increíble te pones del lado de ella te da bronca lo que le pasa te da risa lo que le pasa te da vergüencita ajena sufrís con ella todo y entendés un poco qué es lo que le pasa por dentro a esta mujer aunque obviamente también te tiene que poner el lugar que es una estrella típica estrella de televisión que dice uy me siento me siento fea bueno ya le voy a contar algunas cosas que tiene de malo la peli que son más que con algunas conveniencias y agujeros de guion que tiene Marguerite Cuellet es increíble en la peli es increíble se va a robar la peli también se va a robar mucha mirada también yo creo que a partir de esta película le van a empezar a dar muchos roles esta arrancó apareciendo en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino que ahí estaba Sidney Sweeney un montón de actores importantes de hoy Austin Butler bueno después estuvo en Poor Things un rol muy chiquito bueno acá tiene un rol importante en la peli y se va a robar todas las miras bueno y Dennis Quaid es increíble en la peli tiene poco poco lugar en la peli Dennis Quaid pero es divertidísimo el rol que tiene es muy entretenido porque es el típico machirulo hombre blanco pero acá no lo toman de una forma de decir ah que asqueroso que viejo es como una parodia es como una sátira un poco de lo que es el empresario televisivo el productor como que sería un Harry Weinstein sin tocar mujeres ¿se entiende? bueno fantástica la película fantástico y yo les digo esto lo único negativo podemos encontrar acá son algunos conveniencias de guion algunos agujeros de lógica que esto pasa al comienzo de la película y al final de la peli los últimos 20 minutos tiene como una cosa muy extraña muy como extravagante la palabra extravaganza como diría Flavio Mendoza tiene mucho eso la peli al final y yo creo que para allá mucha gente le va a chocar un toque el final que tiene la peli porque se estira un poco hay un momento en la película donde le voy a decir acá terminó y continúa un poquito más y hay un homenaje grande a una película que me gusta mucho y pero bueno bueno creo que vamos a pasar la parte con spoilers porque si no me quedo ahí la dirección está buenísima la peli es muy entretenida tiene momentos visuales muy buenos así que bueno vamos a arrancar con esto vamos a poner los spoilers acá vamos a ver si buscamos por acá arriba yo les cuento algo no he encontrado imágenes de la parte final así que no les voy a no les voy a no les voy a arruinar el almuerzo o la cena porque bueno no hay muchas imágenes de la parte final aún pero se las voy a describir de alguna forma ¿de qué va esto? como les conté recién entonces esta actriz que tiene una estrella del Paso de la del Sunset Boulevard pero ya está olvidada y así arranca la peli con una toma aérea que tiene mucho esto la peli una toma desde arriba mostrándote el paseo de la fama y tiene una estrella y pasa el tiempo y la estrella va como resquebajándose se rompe un poco el pavimento le cae arena le cae nieve lluvia la gente ya no le da bola pasa un carrito van limpiando pasa un carrito de bebé por arriba nadie se para a verla entonces habla mucho del ego la película habla mucho de la imagen de lo superficial y ahí yo digo también que la película por ahí a alguna gente no le impacte mucho porque habla mucho de la superficialidad de una artista de una estrella cuando conocemos a esta actriz que es la Demi Moore el personaje de ella digo ella está haciendo este programa de gimnasia y se ve como vieja se está viendo como arruga hay desnudos totales acá desnudos totales de ella desnudos totales de Margaret Wally es una película gráfica es una película categoría R que usa mucho habla mucho del cuerpo que es sobre lo que justamente trata el horror corporal de ver cómo te salen cosas del cuerpo entonces ella recurre a esta publicidad y a esta sustancia se mete en un lugar clandestino llega hay como unos lockers y saca de ahí lo que le habían dado por teléfono le habían pedido los datos se lleva a esta inyección que dice tenés que ponerte esto y tenés que estabilizar después cuando ya haces la prueba tenés una semana porque en esa semana vos te pones la inyección celularmente te dividís en dos se crea un cuerpo nuevo dentro tuyo y sale de adentro y es la escena que ven ahí abajo del baño el baño es muy importante en la película pasa todo el mismo el baño en la casa de ella de la artista donde le sale de atrás le sale de la espalda se abre y sale una persona nueva como una hija tiene acá pero hay que decir algo de entrada no es la versión joven de ella no es la versión joven de Demi Moore es como una persona nueva es como una idealización de lo que ella quería ser ¿qué quería ser ella? joven quería vivir una vida nueva vivir una vida fructífera sentirse valorada de nuevo por el trabajo por las luces por eso tiene una cosa muy de ego el personaje de ella entonces nace esta persona que la denominan Sue y acá lo que importa primero ¿qué pasa con el cuerpo? el cuerpo de Demi Moore queda inerte pero no muere Sue tiene que leer las instrucciones porque si no no pueden convivir una con la otra no pueden sobrevivir ella tiene que darle como un estabilizador y tiene que darle comida tiene que inyectarle comida a través de la intravenosa es buenísimo el concepto de la peli es súper increíble la peli cuando me pasó esto dije qué bueno que está esto bueno entonces ella empieza a vivir una vida nueva esta Sue vive una vida nueva y todo lo que le pasa a un cuerpo repercute en el otro ¿se entiende? son personas distintas pero repercute una cosa le pasa a una le pasa a la otra por eso decía el mensaje al comienzo de la película recordá al final siempre sos vos no hay otra persona de por mí siempre sos vos bien esto entonces esta Sue conoce al productor a esta Dennis Quaid y le dan trabajo rápidamente porque ven que la chica está buena le dan un trabajo también de un programa de gimnasia y ahí suena pump it up este tema de los 90 le hace un remix acá y hay obviamente primeros planos al culo o sea hay una parte que demuestra la fascinación por los cuerpos jóvenes eso habla de la peli también la fascinación de la juventud ven ahí justamente ahí está Mara que cual obviamente obviamente se roba todas las cámaras y en poco tiempo le dan más trabajo pero ella claro ella tiene que volver ella no puede estar más de una semana solamente tiene una semana para estar ahí y después tiene que volver porque se desactiva el cuerpo de ella y ahí vuelve Demi Moore y ahí vuelve Demi Moore a estar activa igual tiene que cuidar el cuerpo de ella después se tiene que coser ahí viene justamente la parte que tiene como una cicatriz de atrás donde sale el cuerpo de Margaret Quelle y ella después se tiene que coser ahí se tiene que coser atrás de la espalda súper gráfico y al mismo tiempo hay un momento muy bueno de la peli que pasa que es como un quiebre grande para el personaje de Demi Moore ella se encuentra en la calle con un ex compañero de la secundaria un tipo común y corriente un tipo bueno dice hola como está obviamente está un poco impactado porque es una actriz conocida uy no sé hace mucho tiempo no te veo nos podemos juntar a tomar algo bueno bueno te acepto y le deja el número y el número se le cae en el piso con el piso mojado y se embarra un poco ella medio no le da bola pero después cuando ya viene la segunda transformación la segunda transformación cuando ella vuelve después se da cuenta que Sue está agarrando mucho trabajo como chica joven le da un billboard le da un cartel gigante un show nuevo de gimnasia empieza a valorarlo al tipo dice me siento me siento un poco bien pero veo que alguien me ve como soy me ve alguien bien me ve como una mujer linda entonces lo intenta llamar lo llama y acuerda llegan a un acuerdo y juntarse a tomar algo y ahí ven esa escena arriba acá arriba a la derecha arriba el ángulo inferior algún superior derecho donde ella se está preparando para salir David Moore y se está maquillando está muy bonita todo se maquilla se viste bien todo y ella empieza como a dudar de sí misma porque se compara con Sue que Sue es una mujer una chica joven que tiene todo en su lugar todo flaquita todo divina y ella se ve como vieja pero vos la ves vos la ves a Demi Moore ahí y decís pero es una mujer linda madura una mujer bueno no pero se empieza a ver rara entonces se empieza a sacar el maquillaje se despeina se acomoda el pelo se peina de vuelta se cambia de ropa se abre el escote y después al final se empieza como a sacar borrar todo el maquillaje se empieza a sacar el maquillaje todo así y le agarra como una locura esto es muy loco esto le pasa a muchas mujeres también de las inseguridades que tienen con respecto a sentirse menos con el paso del tiempo es una película muy buena en ese sentido te habla de todas estas cosas bueno ahí ven justamente la parte del show de gimnasia seguramente lo vamos a ver en retratado en algunos videos en otros canales en algunas páginas a futuros bueno yo le digo la película es muy buena más allá de estas escenas está muy bien la película completa un detalle de toda esta película dura 141 minutos es una película larga es una película extensa entonces por eso digo tiene problemas de lógica y eso más que nada está ubicado al comienzo de la peli porque al comienzo de la película te muestran que Demi Moore no tiene familia no tiene a nadie a la vuelta no tiene amigos no tiene nadie a la vuelta o sea cuando ella va a buscar la sustancia se la coloca nadie la visita donde vive ella es una mujer que vive aislada del mundo o sea tiene el productor nada más tiene un vecino que después cuando la conoce que está esta chica la Margaret Wally obviamente le gusta y dice vos querés venir a comer algo conmigo y el tipo medio todo gracioso aparte súper simpática pero eso es un poco poco de lógica tiene la peli tiene faltas de lógica porque vos decís una actriz conocida como representa el personaje de Demi Moore no tiene nadie que la visite no tiene nadie que la conozca no tiene un médico nadie nadie le aconseja nadie le dice hola no hagas esto sos divina operate la nariz nada más no no bueno entonces por ahí vos tenés un poco de es decir funciona esto para mí funcionó la película después también la lógica de la inyección que se pone no te explican y esto nunca te lo explica la película cómo funciona la sustancia porque acá te divide celularmente crea un cuerpo nuevo pero no te explican particularmente cómo funciona es una inyección de un líquido verde que se pone como si fuera la radiación gamma como si fuera la sangre de Hulk se pone así no te explican cómo funciona el estabilizador que te dan un montón de sobrecitos como unos vienen todos en unas cajitas y vos decís pero no hay nadie que atienda esto nunca se encuentra con un médico por cierto hay una parte que está buena que justamente ahí te muestran cuando ella llega a conocer esto de la sustancia porque en un momento ella está manejando su coche todavía no se había inyectado la sustancia de Demi Moore y está en un medio de un choque automovilístico y ahí la tiene un médico joven tipo apuesto y dice bueno tenés que conocer esto y le lleva justamente que vaya a buscar la sustancia este médico reaparece más adelante en la película y te revelan que es un viejo porque claro el uso de la sustancia y el abuso también el abuso de sustancias que esto genera empieza a ver la rivalidad entre las dos entre Magra y Qualy y Demi Moore porque una quiere tener más tiempo más días que la otra entonces Margaret Qualy empieza como a adelantarle la comida y esto genera un desbalanceo porque dice no podés estar más de siete días porque si estás más de siete días se empieza como a deformar tu cuerpo es loquísima la película tiene una idea muy buena esta película es muy divertida es muy entretenida entonces cuando vuelve cuando vuelve al cuerpo de Demi Moore Demi Moore empieza a ver que se empieza como a envejecer la mano la mano se le empieza a poner una mano de abuela se le empieza a entumecer los músculos horrible acá empieza el horror corporal tremendo de la película y ahí conoce a este tipo ahí ve justamente una imagen acá del elenco y de la directora que es talentosísima ya mismo quiero verla dirigir otra película tiene un talento increíble la mujer bueno se encuentra en un bar ya cuando ella tiene vergüenza se tapa toda Demi Moore está todo tapado porque ve que está el cuerpo tiene una mano toda vieja una mano de abuela de 100 años tiene y ahí se da cuenta con el que era el médico que era el joven se da cuenta que es un tipo un viejito es Tom Locke el actor este muy conocido que trabajó en muchas películas dice ahora sabes lo que es y es un viejo o sea te das cuenta que el abuso de la sustancia genera que te terminas volviendo viejo te terminas arruinando la vida entonces por ahí empezás a reflexionar y esta mujer no pudo pensar de otra forma una alternativa distinta así de arruinarse tanto entonces ves que ya empieza el decaimiento del personaje Demi Moore que también afecta la afecta mentalmente porque empieza la competencia con la otra a la otra le están por dar un show un show nuevo a fin de año la despedida de fin de año va a conducirlo ella así de la nada porque la mina esta seduce a todos estos viejos a Dennis Quaid y de todo un montón de otros tipos blancos gordos viejos así viejos decrépitos y claro lo que pasa acá es que Demi Moore le empieza a agarrar bronca a la otra porque la otra en un momento Margaret Cuellar tiene el control del cuerpo abre como un nuevo lugar dentro del baño tira abajo una pared y ahí esconde el cuerpo de Demi Moore y ahí le sigue dando como la comida pero le da como mal dada la comida o sea es como que ya se empieza como a desbalancear se empieza a descontrolar el tema del orden del proceso para manejar la sustancia entienden como es la historia entonces ya Demi Moore cuando vuelve ya le empieza a tener bronca a la otra entonces empieza a comer de más empieza a hacer un atracón de comida come un montón de pollo y más adelante cuando vuelve Margaret Cuellar y tiene un programa de vuelta Pump It Up donde muestra el ojete en un momento está como haciendo un perreo ante un montón de tipos acá hay un montón de tipos está bien tiene una visión un poco moderna la película pero está bien y empieza como a mover el traste a cámara y se le empieza a mover una cosa adentro de las nalgas entonces ve la peli y dice epa epa ¿qué pasó acá el director de cámara dice ¿qué pasó? frenemos frenemos y ella dice ay me dio vergüenza y se va Margaret Cuellar se va de ahí y ella piensa uy me van a sacar el trabajo y en un momento se saca se corre esa protuberancia y tiene la nalga y es un pedazo de una pata de pollo una pata de pollo que cara buenísimo bueno buenísimo bueno pero para su sorpresa no le quitan el trabajo si no dicen no importa pasa como diciéndote vos sos joven estás buena tenés buen cuerpo no pasa nada ¿se entiende? ¿se entiende este tema? ¿se entiende la diferencia de lo que te marca la película? está muy bien hecho esto es muy interesante la peli el segundo acto es lo más fuerte que tiene la película es lo mejor que tiene la peli bien ahí estoy fijándome por acá los contrastes que se forman acá entre las dos mujeres porque a su vez es como que pasa acá cada vez que vuelve Demi Moore Demi Moore empieza a valorar más su vida empieza a valorar más sus cosas pese a que ya la cabeza le está como fallando también hay un punto donde exageran tanto con la sustancia que cuando vuelve ya tiene como entumecí y todo dura la mitad del cuerpo ya no es solamente la mano tiene la pierna todo como 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 los huesos la osteoporosis tiene osteoporosis sería tiene un montón de artritis ya una mujer que no debería tenerla tiene todas las piernas como dura y está sentada ya el pelo está lleno de canas ya empieza como a envejecer mucho Demi Moore acá y en un momento súper impresionable esta es la parte más impresionable para mí de la peli ella trata de flexionar la rodilla y va a decir uy se le va a quebrar la rodilla y va a reventar la rodilla y al final la quiebra bueno tremendo bien entonces claro entonces lo que acá hace Elizabeth que es el personaje de Demi Moore pide para terminar esto este sufrimiento pide la terminación pide el final del proceso de la sustancia porque uno puede pedir el final entonces pide ese final esto antes de que venga el especial de fin de año y que va a conducir Sue ¿se entiende? bueno ahí viene uno de los póster de la peli vamos a ver acá las imágenes también para usted ahí está ven justamente el billboard y es como se empieza a fascinar ella la chica con su imagen decir uy soy una estrella ahora me veo como una estrella bueno entonces viene la parte del final de año Elizabeth pide el final pide el final del tratamiento lo que hará que Sue muera el personaje de Sue va a morir su doble con quien compartía cuerpo va a morir acá bueno entonces lo que pasa acá es esto se mete la terminación y ahí vemos que ya Elizabeth el personaje de Demi Moore ha envejecido tanto que ha quedado totalmente calva vieja parece una mujer de 200 años no tengo imágenes acá pero se ve increíble se ve medio raro porque parece Charles Xavier viejo o parece Cassandra Nova toda viejita pelada se pone sobre todo tapándose una viejita Demi Moore está desnudo en un momento está el cuerpo desnudo de Demi Moore todo viejo bueno y acá estoy buscando acá entonces que más pasa por acá entonces vuelve súper vieja ya Demi Moore y ordena la terminación del proceso el tema es que se arrepiente a última hora se arrepiente justamente cuando están peleando están en la casa están las dos en la casa arriba en el depto y los dos el cuerpo o sea como les puedo explicar esto ella la termina inyectando a Sue pero se arrepiente Demi Moore y trata de ayudarle trata de reanimarla el tema acá es que Margaret Cuellet se despierta hay una pelea lo cual es súper ridícula la pelea no tiene sentido hay una parte muy tonta así muy tonta la peli hay una pelea donde Margaret Cuellet la lanza alrededor de todo el cuarto a Demi Moore y la tigre y empieza a agarrar patadas la agarra patadas la desangra la agarra golpes mal a propósito un minuto antes de esto cuando ella llega está llegando rápidamente a Demi Moore ya toda abuelita todo tapada está llegando está como corriendo está como corriendo acá pero como puede correr con las piernas de una abuela bueno cosa de lógica no tiene mucho sentido acá entonces hay una pelea entonces ya la parte final estoy contando entonces supuestamente la agarró a patadas ya Margaret Cuellet y la otra y entonces va a sobrevivir entonces ahí lo que hace ella ve que se le está cayendo los dientes se le empieza a caer la parte del cuerpo esta es la parte final ya está fin de año ya está por conducir su programa está Dennis Quaid diciéndole uy como estás para hoy hay unos primeros planos de la cara de Dennis Quaid que te da un miedo tremendo este es el tipo que estaba con Mike Ryan bueno de ahí salió Jack Quaid ok y viene la parte final y ahí vemos que a Margaret Cuellet toda divina toda perfecta hasta ese punto se le empiezan a caer los dientes se le cae la oreja muy al estilo de Jeff Goldblum en The Fly así ese estilo así grotesco se le empieza a caer todo el cuerpo y ahí se mete esta sustancia se trata de meter una sustancia nueva para mantenerse joven o algo y ahí crea para salvarse crea una nueva versión de ella misma o sea se divide celularmente el personaje de Sue y sale un monstruo de adentro esto es tremendo no tengo imagen ojalá tuviera imagen no tengo ninguna imagen de esto la vendo no va a encontrar una imagen de esto pero es como que genera la inyección que se pone en poco tiempo aparte rompiendo todos los protocolos ya no tenía ningún sentido esto que pasaba sale un monstruo de adentro de ella es un monstruo y que termina fusionándose o sea los dos cuerpos se fusionan se fusiona lo que era el cuerpo de Sue con lo que era el cuerpo anterior de Elizabeth en un solo monstruo una cosa deforme amorfa y lo que hace acá esta es la parte más extraña de la peli acá es donde homenajean a Carrie de Brian De Palma la parte final cuando viene la parte cuando ella la llama en el escenario está con un vestido todo bonito y ella va como lo que hace agarra un recorte de un póster que tenía un mural que tenía de ella misma de Elizabeth de Demi Moore y se lo pega en la cara como hace ¿se acuerdan que hace Deadpool cuando se pone la máscara de Hugh Jackman para no mostrar la cara a Vanessa en Deadpool en la primera bueno acá se pone como una máscara se pone como una cosa pegada a la cara una imagen pegada a la cara de Demi Moore y está como caminando por el pasillo ya toda la gente la empieza a ver como uy ¿qué es esto? bueno es como que todo el mundo dice uy que divina que está primero me estoy equivocando primero le dice uy que divina que está toda la gente la ha vuelto los aduladores de tour ¿no? qué divina que estás qué buena que estás linda muy bella piensa que es marga de Kualey llega al escenario están todas las chicas en unos primeros planos culos todas así como diciendo mirá las chicas todas las chicas hermosas que hay acá todas jóvenes llega Demi Moore y es como que no puede hablar casi y la gente se empieza a dar cuenta que no es una de alguien normal y hay un punto donde le sale del costado y el cuerpo le sale con una teta se suelta un pezón un pecho le cae así como fuera como fuera un feto groté increíble el final de la película y ahí se empieza a ver un descontrol todos empiezan a gritar y ella les lanza como sangre empieza a explotar como sangre y la empieza a bañar de sangre a todos muy al estilo de Carrie no muere gente acá el tema es que cuando ella se escapa o intenta escaparse después el personaje de Demi Moore y de Margaret Coyle que están fusionados en uno porque tiene la cara de ella atrás la cara de Demi Moore está en la espalda es difícil describirse es como un cuasimodo es como un cuasimodo acá al final de la peli se escapa y se revienta en el piso la agarran al golpe en el camino y se cae el cuerpo este grotesco se cae y se revienta en el piso todos los órganos todos reventando pero queda la parte de la cara o sea la parte de la cara de Demi Moore que está como agarrado de unas tripas así y las tripas van caminando por la calle hasta llegar a la estrella esta que tenía Elizabeth en el paseo de la fama y se queda ahí mirando el cielo mirando como el sol como fuera el más allá como diciendo bueno lo logré y sonríe un poco el personaje sonríe y al final se desintegra y ahí termina la película es impresionante el final de la peli bueno ahí le voy a contar algo más por acá ahí le voy a contar algo más por acá a ver que tenemos por acá bien que más me quedaba por acá estaba viendo esto entonces para que vean un poco lo que es la película ahí vamos a pasar las conclusiones que tengo por acá el tema de la película es que ahí voy a pasar esto por acá ya vamos a pasar las conclusiones ahí saco esto de spoilers vamos a las conclusiones vamos a subir acá conclusiones de The Substance película del 2024 que es impresionante una película que tiene apenas 17 millones de dólares de presupuesto que se ve increíble los efectos visual y prácticos son espectaculares el maquillaje es espectacular es una película que homenajea a Demi Cronenberg estaba pensando también que homenajea mucho al Peter Jackson primigenio en el sentido de ver un poco de gore sangre y cosas de una forma un poco rara me acuerdo de Society Sociedad que es una película de Brian Yusna que también tiene un toque así de este estilo de esta peli pero es una película grotesca es una sátira un poco de la imagen te habla un poco también de de la femineidad de qué es lo que hace bella una mujer es lo interno es lo externo porque esta mujer los dos personajes tanto de Margaret Cualey como de Demi Moore están basados en lo que ve el otro en la parte superficial en el físico cuando lo que importa es la parte interna es la parte de adentro suena un poco para ir cursi pero hoy en día es importante ver este mensaje a la gente joven también a la gente grande desvalorar más que nada lo que está adentro porque este es el problema de la película y en sí me parece digamos la cómo puedo explicar esto la cómo puedo explicar es como que yo digo que el personaje de Demi Moore para mi gusto no es una víctima tal cual ella decide hacer esto de recurrir a la sustancia que después vemos que no hay mucha resolución sobre ese tema también ya les voy a contar también un ratito como verán son esas cosas que les critiqué un poco la peli pero en sí la peli también tiene este momento donde vos con Demi Moore podés empatizar con lo que pasa con ella pero también es la decisión que tomó ella entonces no puede decir pero nadie la obligó tampoco pero también a su vez la industria la presionó en sí para que sea joven por un tiempo pero ¿qué ganó? no voy a spoiler acá ya hablé de la parte que no es spoiler ¿qué ganó al final? ¿entienden? hay como una cosa bien de hablar un poco de qué es la la intención de la peli de lo que te está contando la peli más de lo que es lo visual pero la película me pareció excelente no le puedo poner puntaje perfecto por las cosas que tiene justamente al comienzo que no te explica bien qué es la sustancia algunas cosas de lógica de ella el personaje de Demi Moore que vos decís pero ¿por qué hace esto? porque no tiene nadie que la aconseje no tiene nadie que se la acerque no tiene nadie una pareja justamente no tiene pareja igual si una mujer bella no tiene pareja está sola entonces hay cosas como de lógica que las pasa por arriba la película de esta directora y no le da mucha importancia pero si no sería un puntaje perfecto es de lo mejor que salió este año 2024 es una película atrevida original entretenida grotesca visualmente te habla de varios temas me parece que le va a gustar a mujeres y a hombres esta peli no hace distinción me parece que si sos una mujer grande vas a encontrar una cosa de terror esto porque es una película que se hace de terror y por otro lado también te puedes entender que es un drama y de pensar un poco más para adentro te hace reflexionar un poco sobre el rol digamos si vos tenés 30 40 50 60 te hace ver un poco de esta superficialidad que hay hoy en día del abuso justamente de cosas externas para mejorar para retrasar el crecimiento retrasar la edad de todas estas cosas habla de la película y es muy fascinante la peli pero lamentablemente no le puedo poner más puntos porque me parece que tiene cosas que le falla a la peli el final creo está bueno es medio bizarro pero es como no sé si hacía falta el final que tiene la peli la última parte pero bueno mi calificación para The Substance que le he dado un buen tiempo de review porque la verdad vale la pena yo les repito esto no tengo imagen acá sino les llenaré imagen de cómo se ve al final la peli pero es grotesca es increíble la película se van a entretener mucho yo creo que es muy divertida la película para mi gusto The Substance es un 9 puntos es casi 10 puntos casi de lo mejor de este año como les conté hace un rato bien entretenida visualmente atrapante la película bien actuada Demi Moore merece todos los premios a vivir por haber acá Marge Cuali anótenla también a futuro esta directora también vamos a ver qué pasa con esto es una directora francesa tiene como esta sensibilidad y esta cosa grotesca también que hace mucho de la gente los cineastas de Francia del cine de lo que era otrora el cine francés clásico que era rupturista atrevido que llevaba adelante los límites te corría un poco el límite a la censura en contrario a la pacatería de Hollywood y esto es lo que habla esta película es una película muy atrevida que parece una película casi internacional no parece una película de Hollywood tal cual tiene distribución a través de movie pero y tiene estrellas de Hollywood acá no pero bueno la película me pareció buena así que ya tienen ahí mi calificación de la sustancia bueno como siempre vamos a subir acá la música como siempre like o me gusta si te gustó este video si es la primera vez que estás viéndote contenido este canal te invito a que quedes y actives la campana con todas las notificaciones para no perder ningún video donaciones a través de Paypal mercado pago que es para Argentina lo podés buscar como Ramigod podés hacer super sticker dejar correr el video completo con algunos comerciales que van a ir por ahí comentándolo conmigo en el chat en vivo voy a estar ahí comentándolo con ustedes ahí también voy a estar abajo podés comentar acá en la caja de comentar cuando veas la película ya está por todos ya la pueden ver está en cine está en todos lados la película todo lado está clave guiño 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 está en todos lados la pueden ver véanla por favor háganse un tiempito vean esta película no vean Hellboy no vean toda basura este año vean estas películas bueno lo voy a estar comentando con ustedes pueden comentarlo acá abajo y ya no me queda mucho más que agregar obviamente recomienden el canal como ustedes ya saben cómo pueden ayudar acá el canal siempre ayuda mucho la difusión de estos videos así que mi nombre es Ramiro o Ramiigod nos vemos la próxima ojalá les haya gustado el video es una muy buena película esto por favor vean esta peli háganse un lugarcito en su corazoncito vean esta película no se van a arrepentir muchachos muchachos especialmente nos vemos la próxima así que buenos días buenas tardes buenas noches se despide Ramiigod y nos vemos la próxima chau chau chau